En el orden del día tenemos el reporte de la incidencia delictiva, también un caso importante de un aseguramiento en el estado de Chiapas, temas relevantes en el exterior y asuntos relevantes de la Secretaría de Gobernación. En el primer tema, ayer hubo 88 homicidios dolosos, 34% de los cuales fueron en cuatro estados, Nuevo León 8, 8 Sonora, 7 Colima y 7 Veracruz, 12 estados estuvieron sin homicidios. De municipios fueron cuatro en Benito Juárez, en Quintana Roo, tres en Santiago Tulantepec, de Lugo Guerrero, tres en Salamanca, en San Luis Río Colorado y tres en Tijuana. 70 de los 88 homicidios dolosos estuvieron vinculados a la delincuencia organizada y 17 detenciones vinculados a la delincuencia organizada en ocho estados. En el total de detenidos ayer fueron 1.235, de los cuales 248 proceden del Estado de México, 112 de la Ciudad de México y 92 de Guanajuato. Del total de detenidos en la semana fueron 7.872 y vehículos robados ayer, 300 por 145 recuperados. La desviación promedio del mercado ilícito de combustible en lo que fue del mes de julio fue de 4.7 miles de barriles diarios. Hay un relevante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tuzantán, Chiapas.